¿Cómo no podré olvidar aquella noche que mi corazón se perdió entre sombras dueñas? El grito amargo de mi alma rompió con el silencio de mi tranquilidad y tu nombre se convirtió en una maldición Mis pensamientos estallaban llenos de rabia La circulación calida de mi cuerpo se encendió Mi corazón triste lloraba, mi corazón triste agonizaba Y en medio de esa tormenta emergían los recuerdos Y aquellas palabras sorprendidas en mi memoria Se hicieron un polvo de olvido por ti Quiero morir, te quiero Ya no quiero amarte más Maldito capricho de amor por ti ¿Cómo no podré olvidar aquella noche que mi corazón se perdió entre sombras bohemias? El grito amargo de mi alma rompió con el silencio de mi tranquilidad Y tu nombre se convirtió en una maldición Mis pensamientos estallaban llenos de rabia La circulación calida de mi cuerpo se encendió La circulación calida de mi cuerpo se encendió Mi corazón triste lloraba, mi corazón triste lloraba, en medio de esa tormenta Ya no quiero morir, ya no quiero morir, ya no quiero amarte más Maldito capricho de amor por ti Maldito capricho de amor por ti